Yo describiría a Alexandra Rodríguez de Ruiz como una persona que no se da por vencida, una persona que es tenaz, una persona que lucha a diario y que aprendió a luchar en la vida desde los seis años de edad. Creo que debemos de entender el contexto transmigrante, no debemos de tomarlo tan a la ligera porque encierra ciertas interseccionalidades que son muy importantes de entender y el saber por qué una persona trans, para empezar, lo que es una persona trans y migrante porque una persona trans migra. En mi caso yo a los 16 años ya siendo una mujer trans o una adolescente trans, tuve que salir huyendo de mi país, de mi ciudad, tuve que dejar mi escuela, tuve que dejar a mi familia en donde yo era aceptada y amada y querida y protegida por la persecución que existía en aquellos tiempos. Te estoy hablando de los setentas. Políticamente hablando, creo que si entendemos este contexto de que la violencia se genera muchas veces, no nada más de donde somos, sino hasta dentro de nuestro mismo círculo familiar, entorno social. Entonces, eso que creo que orilla a una persona trans a querer huir, ¿no? Porque más bien es un escape. Creo que reconocer y darle su lugar a las personas que migramos es muy importante en esta sociedad. Para mí es muy importante siempre recordar el hecho de que la muerte de una persona querida, de una mujer trans, amiga mía de la infancia desde aquí de la Ciudad de México, y que la vida nos volvió a juntar como transmigrantes en Estados Unidos, y que su muerte, su horrenda muerte y su redictimización por los medios y la sociedad me hayan a mí puesto en el camino al activismo, lo cual se convirtió en mi pasión, en mi lucha de vida. Ana Fernández era una amiga que yo conocí aquí en la Ciudad de México desde que iba en la primaria. Entonces, este hecho de que fue victimada, muerta, asesinada, y luego los medios se encargan de estigmatizarla, de estereotiparla, me sacó a mí completamente de mi burbuja. Yo vivía en Los Ángeles, trabajaba en el aeropuerto, estaba casada, y cuando me entero de esta muerte, de este horrendo crimen, y todavía lo leo en los periódicos donde de prostituta, drogadicta, alcohólica, lacra de la sociedad, no la bajaban. Sentí un dolor muy fuerte, sentí un dolor muy fuerte y aparte un pesar de que cómo era posible de que yo, desde mi lugar de privilegio, no estuviera haciendo nada, porque yo estaba muy alejada, yo vivía invisible, yo no me juntaba con otras personas trans, ni tampoco estaba activamente envuelta en lo que es la comunidad LGBTQ+. Entonces, dejé todo. Dejé mi trabajo en Los Ángeles, me mudé a San Francisco, y empecé a buscar allá trabajo, y sin saber nada sobre lo que era la justicia social, sobre lo que era el activismo, sobre lo que era la prevención al VIH, nada de esto, el trabajo comunitario, pues encontré un lugar en San Francisco que me ofreció un trabajo. Yo creo, Marcia Ochoa, quien fue la persona que me dio la oportunidad de trabajar para una organización allá, vio esta pasión, vio lo que me hacía querer dar una voz a las que no la tuvieron y también ser un ejemplo para otras de que nuestras historias no tienen que terminar como la Diana Fernández. Creo que uno de los mejores regalos que me pudo haber dado a mí San Francisco es el regalo de crear comunidad, de saber lo que es una comunidad. A mí personalmente San Francisco me dio mucho, no nada más profesionalmente, porque ahí fue donde empecé mi carrera como activista, pero también en el sentido de saber reconocer mi lugar de privilegio y también saber reconocer las interseccionalidades que existen entre las poblaciones trans. Y una historia muy bonita es el hecho de que cuando la organización que yo manejaba perdimos fondos, decidí no cerrar las puertas porque ya teníamos dos años haciendo trabajo con mujeres transmigrantes de todas partes de Latinoamérica y entonces se formó una como colectiva. Es una historia muy bella porque no cerramos las puertas de la organización y logramos reunir y colectar fondos para mantener las puertas abiertas y creo que otras comunidades vieron ese ejemplo y nos ayudaron. Creo que en tres meses logramos reunir como 90 mil dólares para el trabajo de todo un año, entonces la hicimos, ¿no? Mantenimos la organización abierta, seguimos impactando vidas y nos unimos más. Recuerdo que muchas de estas mujeres transmigrantes que estaban en situación de calle, muchas de ellas dedicadas al trabajo sexual, con problemas de salud mental, viviendo con VIH, sin trabajo, pero llegaban con una cajita de galletas, con un paquete de sopas maruchan, con botellas de agua, con dos refrescos, como donaciones para apoyarnos entre nosotrans. Entonces creo que eso es lo que más recuerdo de San Francisco. Y aparte también la experiencia de no darnos por vencidas, ¿no? De que si el sistema nos niega, si el sistema nos rechaza, si la sociedad nos dice que no podemos, pues demostrarles que sí, que sí podemos y nos unimos. Me encanta la pregunta porque pues yo venía por dos años, yo venía a escribir un libro de memorias y pues la vida siempre como que ya tiene otros planes para ti, ¿no? Yo vine a México, vengo de San Francisco y como dije antes, yo vengo con todo ese conocimiento, con todas esas ganas de crear comunidad, de abrir espacios y pues me doy cuenta que no, que aquí no hay las mismas oportunidades, que no hay sentido de comunidad. Veo a las poblaciones trans muy divididas, cada quien en su trinchera y haciendo lo que pueden y como pueden. Y lo entiendo porque pues desafortunadamente en México vivimos en un sistema que no crea espacios y no da oportunidades a las personas trans. Entonces, pues sí, un poquito decepcionada, pero no me doy por vencida. Y entonces empiezo yo pues a acodearme con gente de diferentes comunidades, de poblaciones y entro de lleno a la comunidad LGBTQ más de aquí de la Ciudad de México y empiezo a conocer más gente y empiezo a darme cuenta de cómo navegar, ¿no? Ahora sí que este sistema aquí en México. Decido quedarme porque pues es algo más personal, ¿no? Conocí a alguien y pues nunca empecé mi libro por lo mismo de que estaba yo luchando por querer abrir un espacio aquí en México en esos dos años que según tenía yo como tiempo para dar, que me había dado para estar, para escribir este libro. Nunca lo empecé en esos dos años, sino que más bien conocí a alguien, terminó casándome con esta persona y pues me quedo aquí en la Ciudad de México y ahora creo que pues no me quiero ir a ningún otro lado. Creo que el movimiento feminista ha sido como un modelo y como un ejemplo para muchos movimientos que luchan por la igualdad de derechos. y entre estos movimientos creo que lo que ha ayudado, lo que ha impactado a las poblaciones trans es el hecho de que tenemos aliadex, tenemos personas que son académicas, filósofas, personas que son mujeres, cis mujeres, que luchan también por ser inclusivas. A mí me agrada el hecho de saber que el transfeminismo es una realidad en México. A pesar de que existen movimientos como los movimientos TERFs, que son movimientos de feministas radicales que excluyen a las personas trans, el movimiento transfeminista en México ha dado grandes pasos y ha asegurado el espacio para las mujeres trans dentro de la lucha de lo que es el feminismo. Me preocupa mucho que dentro del feminismo exista ese movimiento TERF, que es básicamente un movimiento que excluye no nada más a las personas trans, pero también que excluye a otras interseccionalidades. Y es preocupante el saber que dentro de un mismo movimiento exista, que se hace llamar feminista radical, exista esta problemática de la racialización de las personas. Creo que el ser trans, migrante, afro, persona de color, indígena, y ser parte de estos movimientos transfeministas, da visibilidad a que existen estas interseccionalidades, da lugar a que políticamente se hable y se vocalice, que la lucha no es nada más del feminismo blanco, o de que se nos quiera a fuerza imponer ese tipo de feminismo blanco supremacista. Entonces creo que desde mi lugar como mujer trans de raíces indígenas, con experiencia migrante y con otras interseccionalidades, pues es importante que demos voz a esto y a que existimos y a que estamos en la lucha. Creo que desafortunadamente nos quieren vender una idea del orgullo ya comercializada, sensacionalizada en el siglo XXI. No olvidemos que el orgullo en sí que se dio lugar en 1966 en San Francisco, en unos disturbios de la cafetería Comptons, que fueron las mujeres trans de color, fueron las mujeres trans latinas, las que iniciaron ese movimiento de resistencia contra el sistema, que nos oprime, que nos rechaza, que nos discrimina. En el 69 en la ciudad de Nueva York con Stonewall, fueron Silvia Rivera y Marsha P. Johnson las que iban adelante de estos disturbios, las que en realidad son los rostros trans y de mujeres trans de color, trans latina y afroamericana. Creo que reconociendo eso y sabiendo que ese es el orgullo que debemos de llevar frente a nosotras, frente a esto que nos quieren vender hoy día de la marcha del orgullo como algo comercial, como algo bonito, como un carnaval. Totalmente estoy en desacuerdo. Yo lo entiendo. Es marketing, por un decir. No sé, han cambiado los tiempos. Sí lo entiendo. Pero no olvidemos que la marcha del orgullo fue un disturbio. No fue un desfile. No fue un carnaval. Y creo que en ese contexto olvidamos el porqué debemos de sentir orgullo de que somos, de que estamos y de que nos podemos unir y caminar en estas marchas. Un armario abierto. Yo como persona trans que viví invisible por muchos años, creo que tener un armario abierto no es fácil. Creo que un armario abierto es reconocer quién eres, cómo eres y por qué eres. Y estar segura. Y sentirte segura también. Recordemos que en muchos lugares aún el ser trans o el ser gay o el ser lesbiana es un crimen. Y en muchos lugares todavía se castiga con la muerte. Entonces, hablar de un armario abierto es hablar de un corazón abierto, sí. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que no es tan fácil. No es tan fácil en una sociedad transfóbica o LGBTfóbica el poder abrir nuestro armario. Pero definitivamente siento que es importante saber que ese armario se puede abrir en cualquier instante. Pero como si no se viola es tan fácil enAthornía, tuvimos que mejorar la muerte. Y entonces de apartado de nivel para haber subs amisticial, Gracias.